Muy buenas a todos mis videos de Zelda Skyward Sword, continuamos estamos jugando Nintendo Switch y estamos aquí en la tierra de Ellie donde me está acostumbrado, estoy pregando un poco las bombas, he visto el capítulo anterior, bueno pues me está acostumbrado un poquito, coger el control a esto de las bombas, es recordar, bueno, es más que decidir el control, a veces que los pies no voy a coger porque ya tengo lleno la forja, y aquí esto, que hayan bombas, no, quiero recordar, no me va a poner nada fácil, no me va a poner nada fácil aquí, es que veo aquí, cojo una bomba y tirarla por ahí, pero esos tíos me van a tirar las bolas, ¿ves? ¿vale? ¿bien? ¿para abajo? Ahí no hay nada, digamos de valor ahora mismo, ¿qué se está ahí esperando? Ven aquí a por mí si quieres, mira tengo tiras chinas, ¿sabes? No, 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 no No. Chillaos. Más enemigos. Me ha rematado. Es más difícil, más fácil, con el mando cuando haces el gesto que con el joystick. Uno contra él. Es poco tanto como uno. ¿Quién está chugando? ¿Dónde está? Al otro lado, supongo. Mira, una prueba. Ah, estaba ahí. Vale, aquí que había. No me acuerdo. ¿Qué es esto? ¿Es tu primera vez? ¿Qué no? Pues veas qué orgullo de tenerte aquí. Yo soy el gran Nobuco y me encargo de todo que está tinglado de hoyos y rupías. Saca rupías hasta que el cuerpo aguante o hasta que la bomba. Claro. ¿Qué juegas? ¿A hoyos y rupías? Tiene menos hoyos y es fácil y divertido. Sí, pero tengo los suficientes. No queda nada para probarlo. No lo voy a conseguir. ¿Qué quiero hacer? ¿Es esta raria esta? ¿Hay porción de corazón? ¿Hay porción de corazón? ¡Experto! Bueno, pero vamos a ver si hay de tesoro una porción de corazón. ¿Y cómo será realmente? Sí. Vaya. Las rupías negras famosas, ¿no? Menos diez. Vamos a ver si hay porción de corazón. No hay. No hay porción de corazón. Vale, vale, tío. Vale, vale, tío. No habrá. No habrá demasiados hoyos contiguos con trampa. Es como buscaminas, ¿no? Vamos a ver si hay. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta arca aquí no sé por qué, algún rabazón tiene el héroe. Estoy subiendo la montaña. ¡No! 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 Me dio a cualquiera Esto es seguro de que esté arriba por aquí Pero no hay manera, no lo encuentro Yo creo que este es el sitio correcto, Jerry Aquí demonios es lo que has enterrado, colega Ya te lo he dicho, una llave Me cargué la llave de esa puerta y escondí los trozos por aquí y por allá Uno de los cinco trozos lo enterré en esta zona, estoy seguro Ahora que lo pienso, no viste que hace un rato Me tiene una tipa rubia muy rara ahí dentro Cierto, seguro que es donde guardan todos los tesoros Muy truanes Y la tipa la guardan también Para que me sea después Esto tiene pinta de estar repleto de riquezas, te lo digo yo Oye, ¿y qué vamos a hacer cuando tengamos todos los fragmentos de la llave? Pues a ti que te parece Colarnos ahí dentro y robarles hasta el último de sus tesoros Me faltaría más Y digo yo Aunque no tengamos la llave siempre lo debemos acabar y entrar por debajo ¿No colega? Macho, pero que listo eres Tengo información para el amo He obtenido datos interesantes tras la reciente conversación de los mogumas La tipa rubia muy rara a la que han secuestrado podría ser ¿Celda? Correcto amo Calculo que las probabilidades de que se travese de celda Ascienden al 90% Calculo el 95 probabilidades De que la llave de la puerta esté hecha del mismo botellal que esta pieza En los alrededores pueden percibirse objetos de identidad por su composición Lo que hace los valores de la llave es fundamental para lanzar en la pieza de celda Y por ello los he registrado como objetos de rastreo Vale Hostia Dos trampas Vamos Vamos Vale Vamos a rastreo Vamos 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 Vale Vale Vamos 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 ¿Dónde está la pieza esa? ¿Abajo? ¿Dónde está la pieza? 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 Ahí tiene que estar una. 2, 3, 4 ¿Cuenta la diana esa? Este no creo que le voy a ganar, la verdad Este es para el gancho, creo, ¿no? ¡Pero! Cuenta la tienda Toma también ¡Vamos! Hoche cada Eric. Ah meras. Se va a romper una, si no se va a volver a comprar. ¡Gracias! ¡Nos! ¡Gracias! 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 ¡Puente! ¡Pam pam pam! ¡Gracias! 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 ¡Baja! ¡Gracias! ¡No! ¿Pero por qué? Modo de opción ¿En serio? ¿Ya aparezco aquí? Esto va a alterar el juego, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero por 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 qué? ¡Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¡Pero por qué? ¡Pero por qué? ¡Pero por qué? ¡Pero por qué! 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 Una cosa, creo que otra vez lo he tenido de ser viva, para coger la botella. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mi saco, que bombas me lo has traído Eres el mejor chaval, venga, venga, dámelo ¿Cómo? ¿Que quieres que te lo preste para poder seguir adelante? Ah, pero ya había olvidado de que habías venido en busca de tu amiga Por cierto, ¿cómo estará mi colega? Preocupado Vaya, sí que está preocupado Pues lo lamento, no era mi intención También estarás que te subes por las paredes, ¿no? Porque no saber si tu amiga sigue o no convivida Bueno, la irá a sacar Mira, te voy a arreglar mi saco A ver si te animas un poco Esa es la suerte que tienes de que haya recibido donarte mi fantástico saco de bombas Y ahora vete a encontrar a tu amiga Oye, oye, ha de pasar rápido Casi olvido una cosa importante Esos monstruos me han dejado el saco vacío Así que será mejor que recojas a nuestro chaval Cinco bombas Ah, vale Me cae en diez Vale ¡Eh, eh, eh! Ah, vale La bola está aquí, me la han dejado aquí Aquí no dejé la bola, yo me presiono Porcibani Porcibano Porcibano ¿Qué hace? Gary, déjame Se ha roto el escudo Mierda se me ha roto el escudo ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Una pluma de azul, con poca pajar presente en esta llamativa tonalidad, que son tan tremendamente valiosos. Vamos a abrir el otro cofre, nos quedan pendientes, el enemigo este que nos va a tirar el zambulazo. Dios por ti que... ¡Hostia! Me gustaría más tener un medidor de cómo está la bola. ¡Vamos! Ha sido impalante, me voy. Ya, con este... Tío. Salta, 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 ahí viene el mochilado este y no la lía. Tío. No veo nada. No veo nada. No veo nada. La cámara es malísima No veo nada No veo nada Si se puede pasar No creo Creo que no Creo que hay que acercarlo aquí A ver si saco la bola de aquí Perdón Vale Aquí hay un camino Vale 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 ¡Suscríbete! 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 Este es donde saca de bombas Y no veo nada Se parece que es por ahí Vale ¡Suscríbete! 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 ¡Toma! ¿Por qué acaba de llegar saltando, tío? No entiendo. ¿Por qué acaba saltando? Sigue... manteniéndome. Esto está mal tío, no está tampoco digamos como para avanzar en una bola, no está bien hecho esta. Me va a poner puñeteros enemigos tío. ¡Cállatela! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Vámonos? 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 ¿No? No hay nada. Oh! Y me va a haber ganado este tema con la parte de abajo. No hay nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para ti! ¿Dónde coge el corazón? ¡Y no coge el corazón! ¡Me sobra! ¡Vamos! ¡Oh! No, no para de él. ¡No! ¡Vamos! ¡Toma suave! ¡Suscríbete al canal! 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 no por ahí no vamos a la bolita que no la he agarrado al dragón ahora viene guapo que alegría no me acordaba ya lo he visto antes eso te dan la opción de grabar ahí bueno voy a hacer otro día y este que este tiene un cofre ahí para ti y no se muere te rompías o no adiós vale vale vamos vamos no se que acabo de grabar pero me da pereza repetir alguna cosa que haya hecho diferente me queda del mar me queda del enemigo ya no no se quien es el creo que no es Graghin una cosa Graghin lo puedo derrotar sin sin el Skull porque antes me ha hecho falta en otro capitulo me ha hecho falta el Skull para ganarlo en contra no se que se vaya es un tío eh bueno 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 es que No entiendo No Yeah Me tendría que dar tiempo, me tendría que dar tiempo, bueno, no, 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 vaya cagado, la buena. ¡Gah! 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 Ahí me tienen que dar corazones. ¡Nada, nada, nada! ¡No! Es que Link eres idiota, tío. ¡Pero hostia puta, tío, de verdad! ¡Qué horror de control! Aquí está el porqué de este juego. Me gusta. El control que le hicieron de Wii. Lo mato. A mí lo mato el juego este. Saltamos y corremos. Saltamos y corremos. No. Saltamos y nos... Veamos otra vez a una hostia. No me juzguéis, por favor. ¡Vamos otra vez a la carota, tío. ¡Rápido! Me juzguéis! A la carota, ¿no? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo veis, no? Me atrevo a coger las rumbas de abajo ¡Las rumbas de abajo! ¡Casi la ven toda la vida! ¡Las rumbas de abajo! ¡Berempos de abajo! ¡Las rumbas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Poder! ¿Pero qué canción tiene esto? Cogemos, la cogemos y la lanzamos. Ya cortamos el tiempo de... ¡Mesos! El tiempo de ejecución. Ya era lo mismo que antes, salvarse de las piedras. Pero con dos corazones inmenso. ¡Mesina! Están listas– Okay, ¡más! ¡Más mira ahí! No hemos llegado... ¡La llave! Me falta la llave ahora. El sendero ese. Se ha costado mucho el cárcel. Vale, esto es una bola o algo que tiene que salir corriendo. Lo tenemos que correr nosotros delante de la bola. Vale, ya voy a quitar fácil. No, va a ser corriendo para atrás. No, va a ser corriendo. 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 Ahorita. Voy a poner el giroscopio. Voy a aprovechar. El dragón. No, va a ser corriendo. No, va a ser corriendo. No, va a ser corriendo. Un momento tenso. Me están dando corazones. No, va a ser corriendo. No me acuerdo de nada. 10 años de diferencia y no me acuerdo de nada. Tengo una función importante, amo. He detectado el aura de Zelda en las cercanías. Esta cadena emite una señal muy fuerte. La probabilidad de que Zelda haya estado sujeta allá es del 95%. Desconozco cómo, pero deduzco que Zelda consiguió escapar de este lugar. Recomiendo por seguir la marcha cuanto antes. Me da otra litografía y me tiro de aquí. Ahí está. Vale, ahí quiero. Fuera, fuera, fuera. Allá vamos. Perdón. No me acuerdo. A ver la boca de este bicho. El dragón. Agragil. Vaya, si eres tú otra vez. Esto, qué memoria la mía. Disculpa, pero creo que he olvidado cómo te llamabas. Va, no importa. Con tal de que dejes de que te cuente un rato mis penas, puedes llamarte como te dé la real gana. Verás. Vengo corriendo hasta aquí porque los inútiles de mis esbirros dicen que tienen a la sacerdotisa. ¿Y con qué me encuentro? Con el perrito faldero de la diosa. Es inaudito. Es estúpida. La maldita sierva de la diosa se la llevó. Y la necesito. Necesito a la sacerdotisa para resucitar a nuestro rey. Perdona de nuevo. Comprenderás que, dadas las circunstancias, necesitaba desahogarme, ¿verdad? Llega un punto en el que uno no sabe cómo descargar su ira. Y, ya que estás aquí, me temo que te va a tocar a ti. Sufrir mi cólera desatada. No. 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 No me acuerdo de nada. ¡Corre! ¡Corre! No me acuerdo. No me acuerdo de nada. Hola. No me mires tanto. No me acuerdo de nada. Porque no me enano. No. No. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No. No sé si estoy haciendo algo cuando hace eso, o simplemente estoy pasando tiempo. Bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No tengo bombas! ¡Suscríbete al canal! ¡Que la vida! ¡Ah! No al menos. el corazón y ahora la litografía la barrera Oh, es la limpa. No, mi señora, recordad de lo que hemos hablado. Ahora es el momento de mostrarse fuerte. Vuestra misión es lo único que debe preocuparos. Lee, perdóname. Te ha llevado lo tuyo llegar aquí. Sinceramente, me temo que la diosa se ha equivocado al elegirte. Si esto es lo que cabe esperar de ti, jamás podrás enfrentarte a quienes amenazan a la señora Zelda. ¿No te gusta lo que oyes? De no ser por mí, mi señora habría caído ya en manos del enemigo. Admítelo, has llegado tarde y no has sido capaz de salvarla. Zelda conoce su destino y ha ido a encontrarse con él. Escúchame bien, he elegido. Si deseas ayudar a mi señora, antes deberás superar las pruebas que vas a encontrar en tu camino. Es el único modo de que alcance ese poder necesario para hacerle alguna utilidad a la Zelda. ¿He sido lo suficientemente clara? Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Nos amamos fuertes. Mata y al terrenal. Con nuestra espada. Hay un mensaje para Lamo. Pero está en la lengua de los antiguos dioses. Procedo a traducírselo. Guía de al elegido, al ungido por la diosa, desde una época remota que ninguna historia glosa. A la manantial terrenal, la sacerdotisa ha llegado, más su destino final, todavía no ha alcanzado. Si el elegido es Esmera, partirá sin más demora. Para la Neiru, en el desierto, el portal del tiempo espera. No, 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 no. es la tercera yo creo que se completa el todo el mapa digamos de litografías del cuadrado que tienen en el bajo la diosa bueno pues lo vamos a dejar aquí tras un capítulo muy largo casi dos capítulos juntos para completar este la mazmorra de Eldin y en el siguiente pues iremos a otro de nuevo altaria para colocar la litografía y ver donde nos lleva espero que os haya gustado este video, sabéis dar like suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo pronto Chau! 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 ¡Gracias!